Música 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 Conocer que la laitaba de mil y que se siente Mami, le coño, y moscaí, y me gás, y chandiló En la calle te lili, carguay, di que sus mushano me le echarila Con chumor de chelili, con cizigle que le voy a choc, ayer es chastri Uno con tantita gente y mucha Nuestro limón de creer Uno con tantita